Qué poca vergüenza tienes. Jamás pensé que te ibas a vender a cambio de una beca. Estúpido. A mí nadie me deja con la palabra en la boca. No te atreves a entrar aquí. Pues, sí. Oh, my God, what's happening? Sal, ahora mismo soy capaz de armar un escándalo. Lo siento mucho, señorita Andrea, pero usted aquí no manda. Y ahora sí me va a tener que escuchar. No, 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 no.